¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estamos Lucas? Bien, ¿vos Sebastián? Bien, acá transitando este último tramo ya de las elecciones. Sí, estamos ya muy cerca de las PASO y bueno, como vos decís, nos visita un nuevo precandidato que va a poder desarrollar sus propuestas y más que todo, aunque la gente ya lo conoce, contarles un poco más, ¿no? Como vos dijiste, cómo llegó a la política. Así que bueno, dicho esta introducción, Leonardo Gómez, actual Secretario de Gobierno, precandidato a la Intendencia por el Frente Renovador. ¿Cómo estamos, Leo? Bueno, gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que muy cómodo. Le decías recién que hace rato que no venía por estos estudios, así que hablar de otra cosa, porque antes venía más de lo deportivo, ahora me toca hablar de la política. Así que bueno, muy cómodo y muchas gracias por la invitación. Bueno, y ya en ese sentido, hablando de política, ¿cómo llegás a involucrarte en política? ¿Cómo llegás al municipio? Bien, yo ya hace cinco años que estoy trabajando en la gestión de Fernando. Si bien en años antes de que me acerque a trabajar, Fernando ya me había propuesto formar parte de su equipo. Yo estaba en otras cuestiones, estaba a punto de recibirme en mi carrera de abogacía y la verdad que tenía todas las pilas puestas en eso. Bueno, le dije que no y en su momento, una vez después de recibido, sí me volvió a buscar y me pidió que me sume. Me sumé como director de recursos humanos en aquel momento, por el año 2010. Hacer un poco, un trabajo de reorganización dentro del municipio, que estaba en una de las patas por ahí que faltaba organizar, que no estaba del todo bien. Y bueno, me asignó ese rol. Estuve casi tres años trabajando en la dirección de recursos humanos. Pudimos hacer un buen trabajo de reorganización, partiendo desde cero. Hasta que, bueno, después de las últimas elecciones en 2013, Fernando consideró que debía pegar un viraje en el equipo de gestión que lo acompañaba. Me propuso pasar a ser su secretario de gobierno. Y la verdad que me honró muchísimo, primero en la confianza que me dio. Y después en la responsabilidad que significa ocupar esa función, que es por donde pasan prácticamente todas las acciones de gobierno, toda la gestión administrativa y política pasa por esa oficina. Bueno, obviamente que no me costó demasiado tomar la decisión, porque si hay algo que soy, es ser una persona agradecida y respetuosa, sobre todo de quien me da la oportunidad de estar trabajando en este momento. Y bueno, no dudé un minuto y asumí esa función, que ya hace casi dos años que estoy trabajando en eso. Esta función me trajo a tener la posibilidad de resolver muchos problemas que solucionan inconvenientes a la gente día a día. Empecé a mamar la política de mucho más de cerca. Siempre me gustó y siempre me interesó. Siempre leí, estudié y siempre fui crítico de un montón de cuestiones. Y tengo mi posición política tomada. Pero bueno, ya prácticamente estando trabajando activamente desde la Secretaría de Gobierno y pudiendo ver que la política realmente es una herramienta indispensable para transformar la realidad de la gente y mejorar la calidad de vida. Me di cuenta que era lo mío, que me gustaba, que la verdad que me empezó a entusiasmar. Le dediqué y le dedico muchísimo tiempo. Y bueno, en este último año Fernando empezó muy sutilmente a intentar convencerme de que sea su sucesor, de candidatearme a intendente dentro del espacio del Frente Renovador. Y bueno, eso sí que fue una decisión que no fue tan fácil. Yo soy de consultar muchísimo con mi familia, con mi entorno de amigos. Y bueno, me tomé el tiempo pensándolo, analizándolo, hablando muchísimo con mi familia, que sin duda es mi principal sostén. Luego y antes de tomar la decisión también hicimos un sondeo en Magdalena y en distintos pueblos de ver el nivel de conocimiento que tenía la gente hacia mi figura. Nos dio bastante bien. Y bueno, eso fue lo que terminó decidiéndome por volcarme a esta candidatura. Pero lo que más me lleva, la verdad, a trabajar es, yo no me considero un político, me considero un servidor público. Me considero que desde el municipio tenés la herramienta para, ya te digo, para mejorar la calidad de vida a la gente, para hacerle un poquito más fácil la vida a los vecinos. Y eso es lo que me lleva realmente a volcarme a esta función. Leo, ¿cómo fue esa decisión? Vos nos contabas que quizás fue rápida la de tomar, decir, bueno, sí, voy a ser el secretario de gobierno. Pero, ¿cómo fue esa reunión con Fernando? Las primeras cosas que se te pasaban por la cabeza, ¿no? Porque entrabas a la gestión quizás después de, quizás alguna vez ya haber dicho que no, ¿no? Porque estabas en otra etapa quizás de tu vida. Y ser secretario de gobierno, como vos dijiste, lleva todo un compromiso, un trabajo. No es lo mismo estar en un área específica que ser capaz el encargado. Y como vos decís, cuando Fernando no está, quizás la cara visible del municipio. En su momento, la verdad que yo tenía, cuando estaba como director de recursos humanos, el secretario de gobierno anterior, además de la función, teníamos una amistad. Con lo cual compartí muchos tiempos y muchos momentos y vi, aprendí muchísimo al lado de él. Te hizo conocer un poco la función antes de tomarla. Sí, hasta antes de que se me pase por la cabeza o hasta antes de que me lo ofrezcan. Entonces, la verdad que veía que por ahí pasaba toda la parte política administrativa del municipio y se resolvían un montón de cuestiones. Y que requería de una gran responsabilidad y de una gran capacidad. No porque sea yo hoy el secretario de gobierno, pero sin dudas para ser secretario de gobierno no es para cualquiera. Es una función que genera una responsabilidad enorme, que hay que dedicarle muchísimo tiempo. Y que cada decisión que uno toma afecta a un vecino. Entonces, uno tiene que ser, usar muchísimo el sentido común y sobre todo tener mucho manejo de grupo porque sos quien maneja a cada uno de los directores de las distintas áreas y estás a cargo de ellos y hay que tener mucho tacto y mucho manejo de grupo. Gracias a Dios me adapté rápido, es algo que me gusta, que lo hago con mucha pasión. Le dedico, ya te digo, todo el tiempo del mundo. Y todos los días se aprende algo nuevo porque se trata con personas. Así que todos los días se aprende algo nuevo, el que te dice que se las sabe todas, no está diciendo la verdad. Todos los días se aprende algo nuevo, pero lo importante es que Fernando me dio la posibilidad el día que me lo propuso, decirle, bueno, quiero que armes un gabinete, armemos un gabinete en conjunto nuevo porque acá hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar y lo primero que quiero es volver a tener el municipio abierto hacia la comunidad como supimos tener. Y bueno, en ese trabajo me puse ya hace casi dos años y la verdad que hemos cambiado muchísimo la imagen del municipio nuevamente. Hemos recuperado la calle, hemos recuperado la confianza en el vecino y el vecino se acerca asiduamente al municipio a hablar con cualquiera de nosotros. Yo no doy audiencia ni nada por el estilo, simplemente me golpean la puerta, se anuncian ante la secretaria y si estoy disponible atiendo a todo el mundo, sea el tema que sea, porque creo que esa es la forma de hacer gestión, esa es la forma de hacer política y bueno, si la gente el 9 de agosto y después pasamos al 9 de agosto y llegamos al 25 de octubre y nos elige para continuar en la gestión, sin duda esta va a ser la forma en la cual yo me voy a manejar como intendente, siempre de cara a la gente, en contacto, caminando las calles, conversando con el vecino, yendo a jugar al fútbol, yendo a la carnicería, yendo a la panía, como un vecino más. Creo que la función de intendente es esa y para eso te elige la gente. Sí, hablando de ese contacto con el vecino que vos tenés en la carnicería, jugando al fútbol, también en las recorridas que venís haciendo, vemos las imágenes que publicás en los barrios, en diferentes localidades, ya sea Vieites, Babio, que dice el vecino, porque por ahí es como que se mezcla un poco la función de secretario de gobierno, hoy lo charlábamos fuera del aire también, y ahora tu candidatura a intendente, ¿cómo llevas ese camino? Esa doble función. Claro, sí. Yo hace dos años que estoy haciendo esto, no es de ahora, quizá ahora por una cuestión de publicidad, armamos una página en las redes sociales y uno publica las recorridas. Como tienen todos los precandidatos. Exactamente. Ya hace dos años que estoy haciendo esto, reuniones con cooperadoras de escuela, con clubes, con instituciones, con vecinos, con gente en el barrio, siempre voy a la panadería, a la carnicería, a jugar al fútbol, sigo haciendo mi vida y tengo contacto con la gente porque es algo que me gusta, no lo hago ni obligado ni por campaña. Ahora se acentuó por una cuestión de que, bueno, me estoy candidateando a intendente y obviamente que la publicidad también hace que se llegue y se masifique a la gente y vea lo que uno está haciendo. Pero es, cada vez que hablo con el vecino, es, le estoy mostrando la forma en la cual yo quiero llevar a cabo mi función como intendente. A partir del 10 de diciembre, cuando asumamos el 11, me verán seguir siendo el mismo Leo Gómez siempre, que anda por los barrios, que camina, que habla con la gente, que vas y le golpeas a la puerta y te atiende. Así que esa es la forma en la cual uno muestra que quiere llevar la gestión, porque yo soy actual secretario de gobierno. Entonces, el riesgo si se quiere que implica golpear una puerta y que el vecino te venga a reclamar algo que no estás haciendo ahora, es la forma en la cual nosotros mostramos que queremos hacer la gestión. La gestión de cara a la gente. La crítica nos fortalece, sobre todo cuando es constructiva. Obviamente que en ese recorrido te vas a encontrar con muchas expresiones, muchos comentarios. A ver, yo te puedo asegurar y esto no es, no tengo por qué decirte una cosa por otra. En los barrios nos está yendo muy bien, la gente nos recibe muy bien. Pero siempre hay gente que nos critica cuestiones que no hemos hecho, cuestiones a mejorar y esa es la gente a la cual uno le presta más atención porque es, nos llevamos un cuadernito y anotamos. Y no es que lo anotamos y lo archivamos, lo anotamos y al otro día me junto con el director del área que corresponda. Che, mirá, en tal barrio me plantearon esta situación. Mejorémosla, ¿cómo la mejoramos? De esta forma. Y vamos y trabajamos. Me traje el domingo un problema que había en un barrio de acá atrás de la cancha del Sport y el mismo domingo llamé por teléfono a la vecina que se había contactado con un compañero mío, la llamé yo por teléfono, la cité para la luna a las 8 de la mañana en la municipalidad, la luna a las 8 de la mañana estuvo y hoy ya estábamos solucionando el problema. La crítica constructiva a nosotros nos fortalece y nos hace prestar atención a los lugares que hay que prestar atención y hay que escuchar al vecino porque el que vive el problema todos los días es el vecino, el que se le inunda la cloaca, se le rebalza la cloaca todos los días, el que se le llena la zanja de agua, al que no le cortan el pasto, no le arreglan la calle o pisa todos los días en el mismo pozo, es el vecino. Bueno, entonces hay que escucharlo y prestarle atención y ir y solucionárselo. Vuelvo para atrás yo. Cuando nos ibas contando cómo fue Fernando dándote indicios, dijiste vos, creo, de que podía ser el candidato, vos veías quizás en algún otro compañero antes de ese momento que podía ser el sucesor de Fernando, cómo fue la situación puntual en la que te dijo o te lo consultó para que lo vayas pensando. Son datos un poco de color, pero que a la gente les gusta enterarse cómo se fueron dando los hechos. Fernando fue muy sutil. Sinceramente creo que nunca me dijo vos tenés que ser o me gustaría que seas vos o te veo pasta para esto. Me fue llevando él de una manera muy inteligente. Yo me daba cuenta, pero quizás me gustaba. Y de a poco me fue llevando, me fue llevando, planteándome por ahí cuestiones positivas mías de mi forma de ser, de mi personalidad, de cosas que por ahí veía la función misma, que me veía capacidad sobre todo de manejo de grupo y de escuchar mucho a la gente y que me gusta el trato diario con la gente y con el vecino. Quizás eso hizo él ver en mí cierta capacidad para llevar a cabo esta función. Yo he aprendido muchísimo de él y él fue muy hábil en esa seducción que ya te digo, creo que nunca me dijo vos tenés que ser o te veo pasta. Me fue llevando de a poco y solo me fui metiendo en esta vorágine y bueno, ahora estoy totalmente convencido. Pero fue, la verdad que no puedo precisar un punto en el cual él me haya dicho tenés que ser vos. Me fue llevando, me fue llevando. Sí, ¿qué coincidencia encontrás? Sos muy reconoció en el fútbol. ¿Qué coincidencia encontrás entre la política y el fútbol, digamos? Vos hoy me decías por ir al grupo, a la hora de formar un grupo también puede ser, ¿no? Sí, el municipio se maneja, una sola persona no puede manejar el municipio. Tenés que tener un gran equipo atrás, porque el que está continuamente trabajando en la calle es tu equipo y uno se tiene que ir adecuando y estás en muchas cosas a la vez y tenés que tener un buen equipo en la calle que traduzca lo que vos pedís en acciones. Y en esa formación de grupo creo que del fútbol traigo muchísimo. En la buena conexión que hay entre el grupo de trabajo, lo del fútbol, el vestuario, me ha servido muchísimo. Tuve la suerte siempre en los planteles de por ahí ser capitán y un poco líder en cada uno de los lugares donde he jugado y eso también creo que... Obviamente que se traduce a este momento, ¿no? Porque como quizás seguro que hay personas que lo habrán acompañado, Fernando, casi en sus 12 años o en toda esta gestión que lleva desde el 2003 y quizás vos que estás hace 5 años, ¿no? Aunque ya te había ido a buscar anteriormente, él vio o él, como decías vos, notó o fue marcando indicios de que quizás eras la persona que él creía que mejor podía llevar adelante esta responsabilidad. Porque si bien en diciembre del 2010, el 10 de diciembre, quise decir, vos seas el que ya lleve el mando y ya la gestión de Fidelio Gómez, seguramente que va a estar siempre presente él, ¿no? Porque fue quizás el que te dio el lugar, el espacio. Sí, la verdad que Fernando en estos años yo he aprendido muchísimo. Fernando tiene una capacidad política enorme, por algo fue elegido por Sergio Massi y por todo su equipo político para ocupar el segundo lugar en la candidatura a senador provincial en un distrito como Magdalena que tiene 13.000, 14.000 votantes y está por encima de candidatos de La Matanza, de Loma de Zamora, de Fidelio Gómez, el triple. La Matanza necesita 10.000 fiscales para fiscalizar la elección. Nosotros tenemos 12.000, 13.000 votantes. Imaginate la diferencia. Sin embargo, Fernando fue elegido y eso indica una capacidad, indica un reconocimiento, que eso la gente de Magdalena lo tiene que valorar, porque no se le da a cualquiera. Te vuelvo a repetir, un candidato a presidente necesita tener candidatos a senadores y a diputados de distritos grandes que masifiquen el voto. Sin embargo, lo puso segundo a Fernando. Entonces eso indica algo, indica que Fernando tiene una pasta especial, es un animal político, por algo fue tres veces elegido por el pueblo de Magdalena como intendente, y por algo fue quien transformó a Magdalena en cuestiones de infraestructura. Magdalena estaba atrasadísimo y Fernando en estos 12 años de gestión ha cambiado Magdalena radicalmente. Y uno, ese aprendizaje diario lo tiene y tengo la suerte de tenerlo todos los días al lado, de discutir de política y de aprender al lado de él. No siempre uno está de acuerdo, muchas veces discutimos y planteamos cosas. Claro, no te hizo opinión de su cultura. Exactamente. Pero para mí es una gran experiencia y siempre voy a estar agradecido y siempre va a ser un consultor diario, sin duda. Pero bueno, nosotros logramos armar un equipo distinto, un equipo nuevo, un equipo con gente que no viene de la política, un equipo de gente profesionales, y de gente que sabe de cada una de las áreas de lo que estamos hablando y que tiene muchas ganas de trabajar por Magdalena. Y Fernando lo valora, Fernando siempre me dice la verdad que el equipo que armaste es sensacional. Ojalá se pueda traducir en hechos todo lo que este equipo potencialmente tiene. Y cómo vas a hacer con los miembros del Ejecutivo, que digamos que hoy son compañeros tuyos, has charlado de esta situación, para que quizás tampoco haya malgrimas. Me imagino que igual muchos también seguirán, ¿no? Sí, hay mucha gente que ha aportado muchísimo en estos años y tiene una experiencia enorme que uno no la puede despreciar. Hay algunos otros, disculpa que te interrumpa, pero también que te dirán, Leo necesito un descanso porque como vos decís, la política lleva mucho tiempo. Sí, sí. O casi un gran porcentaje de la semana y a veces los fines de semana. Sí, con la mayoría ya lo hemos hablado. Sin dudas, el municipio ha crecido de manera gigantesca y a veces hacen falta cubrir distintas áreas y distintos ítems que por ahí uno se va encontrando en el día a día, que te falta una persona acá, te falta una acá. Entonces ya lo hemos hablado prácticamente con todos los funcionarios. Muchos van a seguir, otros que ya no, otros que ya también, como vos decís, me han planteado el hecho de querer alejarse un poco para descansar porque vienen de hace mucho tiempo. Pero lo importante es tener gente capacitada, gente que a la hora de trabajar sepa lo que está haciendo y no improvise. Y bueno, en ese trabajo estamos. Prácticamente el equipo lo tenemos conformado con toda la gente que está trabajando y la verdad yo estoy muy contento y se ve en el trato diario con el vecino que la gente se sorprende cuando ve alguno de los nombres que están caminando el pueblo con nosotros. Sí, y puntualmente, ¿en qué se basaron? ¿En qué te basaste en la conformación de la lista? ¿Buscaste algún indicio especial de alguna persona? ¿Algún perfil? ¿En qué se basaron? Bueno, busqué perfiles similares al mío. Gente seria, gente honesta, gente dispuesta al diálogo, gente con capacidad de gestionar y gente con ganas. Y gente que sé que cuando asuma se va a tomar las cosas con pasión. Uno cuando no hace las cosas con pasión y las hace a desgano no sirve porque no llega al resultado que uno quiere. Intentar solucionar el problema, ¿no? Como si fuera de uno. Exactamente. Y bueno, en ese trabajo la verdad que junté a la gente que yo quería y a la gente que yo pensaba y gracias a Dios a la gente que fui a ver, todas me dijeron que sí. Así que creo que tenemos una lista y un equipo de trabajo sensacional, con gente muy profesional y sobre todas las cosas con mucha honestidad, con mucha transparencia y cada uno de los que conformamos la lista acá en Magdalena nos conocemos todos y todos podemos saber los antecedentes, el presente y hasta ver el futuro de cada uno porque sabe cómo somos como personas, sabe cómo nos manejamos en la vida. Y mi lista y mi equipo de candidatos la verdad que en ese sentido es de una honestidad inigualable y sobre todo en unas ganas de trabajar por Magdalena que la verdad cuando salimos a caminar por el pueblo notás con la alegría que se trabaja, con la buena onda y con la relación que hay con la gente que a nosotros nos llena de esperanza. Y vos recién decías, a todos los que fui a buscar tuve la suerte de que ninguno me dijo oh mirá, no me parece o no estoy preparado. ¿Cómo es la situación cuando vas a encarar a alguien? Como decías, tengo mucha gente que no viene de la política y quizás, bueno vos estás muy cercano a nosotros en la edad, pero malos pasos políticos, especialmente los de los años 90, han marcado y han alejado un poco al vecino de la política y a veces como que a uno le da miedo meterse o que lo catalogan de cierta forma como vos decías, seguís siendo un vecino más a pesar de la función que tenés. ¿Cómo es esa charla con conocidos, con amigos, con profesionales que has ido a ver? Muy sencillo Luca, yo les cuento mi experiencia. A mí siempre me gustó la política, como te dije hoy, siempre me interesó y leí, pero también tenía esa visión del vecino común de que la política, la parte negativa de la política. También la tenía y siempre el que no está adentro, por ahí ve lo negativo. Una vez que empezás a trabajar te das cuenta de que la política es muy buena, los que son malos son los políticos, son la gente negativa de la política. Cuando uno es honesto, trabaja, le dedica todo el tiempo y hace las cosas con transparencia, con coherencia y dejando todo, dejando el pellejo para que Magdalena siga mejorando, no tiene nada que reprocharse y puede apoyar la cabeza en la almohada tranquilo. Y a todos les conté mi experiencia, mi historia de por qué me colqué a la política y qué era lo que pensaba antes y qué era lo que pienso ahora, desde que estoy desde adentro y veo cómo son realmente las cosas. Y que sin duda se puede ser honesto, se puede ser transparente, se puede seguir siendo el mismo Leo Gómez de siempre y ser intendente. Creo que son totalmente compatibles. Entonces la gente tiene que entender eso. Y el candidato a la gente que yo fui a ver, le hice ver eso, le hice entender eso y la verdad que todos me dijeron que sí. Y lo principal como funcionario, uno tiene que apuntar, yo que tengo familia y que tengo hijos, es que tus hijos estén orgullosos de vos. Si tus hijos y tu familia están orgullosos de vos, el deber es cumplido. Y uno va a vivir toda la vida acá en Magdalena y la verdad que el primer punto fundamental es el trabajo, la coherencia, la honestidad, la transparencia y dedicarle todo el tiempo posible a esto. Yo le dedico 16, 17 horas a esto, estoy todo el día pensando en qué hacer por Magdalena. Entonces cuando uno se dedica, le tiene que dedicar el tiempo full time, dejar sus actividades personales porque tuve que dejar mi actividad personal y dedicarme de lleno a esto. Si, ¿hay alguna medida que vos digas, más allá de que hoy podés realizar alguna gestión por ser el secretario de gobierno, una de las máximas autoridades del municipio? ¿Alguna medida que vos digas, si tengo la posibilidad de ser intendente, la voy a hacer siendo intendente? ¿Hay algún proyecto, alguna medida? Mirá, nosotros tenemos como eje fundamental lo que es seguridad, salud, educación y deporte como cuatro pilares fundamentales de Magdalena. En lo que es, en cuestiones de seguridad, ya estamos trabajando muy fuerte en todo lo que son los controles a Magdalena. Vamos a mejorar lo que es el ordenamiento urbano. Estamos trabajando, ya pensando en cuestiones de ordenamiento urbano, de poner semáforos de Magdalena en cinco esquinas de Magdalena que son muy importantes y muy concurridas y peligrosas. Ya en el transcurso de este año y creo que en esta semana estamos poniendo el primero que va a ser en el Banco Provincia, en la esquina del Banco Provincia va a ser el primero. Una primicia es. Una primicia. ¿Ah, no la sabían? No. Ah, bien, bueno, en esta semana creo que, mirá, ya están colocados los parantes, faltan los curvos y creo que en esta semana estarían puestos, este sería el primer semáforo de Magdalena y tenemos pensado poner cuatro más en cuatro esquinas importantes de Magdalena, no en el transcurso de este año, pero sí seguramente en mi gestión. Mejorar todo lo que es el control urbano, el estacionamiento. Así que, bueno, en ese sentido vamos a trabajar muy fuerte en lo que resta del año y si Dios quiere y somos gobierno ya a partir del 11 de diciembre, empezar a trabajar muy fuerte, sobre todo en un trabajo de concientización y educación vial. En lo que respecta a educación tenemos un lindo proyecto para trabajar con las escuelas, envolcar todas las herramientas del municipio en charlas de capacitación con los alumnos, desde el jardín hasta la secundaria. Educación vial, educación sexual, consumo de estupefacientes, primer empleo, deporte. Nosotros volcaríamos las áreas del municipio para hacer jornadas en todas las escuelas del distrito, sea la escuela que sea, desde la más cercana a la más lejana, con profesionales idóneos para dar clases y cursos a todos los alumnos y a todos los docentes de todas las escuelas. Hoy se nos hace bastante difícil por cuestiones políticas, pero creo que el año que viene vamos a poder llevarlo a cabo. Y así trabajar en cada una de las áreas. En cuestiones de salud, ya ves, estamos haciendo el corredor sanitario, que llevamos la salud a los distintos centros o pueblos más lejanos de Magdalena, como Cerarditi, Pairó, Estarache, Vergara, Ferrari. Todos los miércoles va una ambulancia con un médico, una enfermera, una vacunadora, una asistente social. Y está una hora y media, dos en cada lugar, atendiendo y vacunando a los vecinos de esos lugares, que tienen centros de salud bastante lejos. Bueno, eso lo vamos a ir acrecentando y vamos a ver si podemos hasta sumarle algún día más. Mejorar las unidades sanitarias. Queremos que la unidad sanitaria de Babio deje de ser una unidad sanitaria y pase a ser una cuestión intermedia entre hospital y unidad sanitaria. Casi un hospital. Claro, brindándole más servicios. Ya pusimos en funcionamiento el servicio odontológico, que cambiamos todo el consultorio odontológico con equipamiento nuevo y mandamos una odontóloga de acá de Magdalena que va tres veces por semana. Sumamos un psiquiatra y ahora sumamos un médico más de 12 horas, de lunes a viernes, que está haciendo consultorio junto con el médico de guardia. ¿Qué era lo que pasaba antes? Había un accidente en un domicilio, el médico de guardia salía con la ambulancia y la unidad sanitaria quedaba descubierta. Si vos estabas esperando para atenderte, tenías que esperar que el médico vuelva. Bueno, eso lo solucionamos como poniendo un médico de 12 horas de lunes a viernes, con lo cual si se va el médico de guardia, queda ese médico y sigue atendiendo a la gente que está esperando en la unidad sanitaria. Así que bueno, en cuestiones de deporte también, armamos escuelitas de deporte en Vieites, en Pairó, en Arditi, en Mempalme, en Atalaya. Así que no solamente queremos que sea el centro neurálgico, el CRIM, sino llevar el deporte con profes a los distintos pueblos. Y todas estas cosas escuchando a la gente. La gente en reuniones o en recorridas viene y te dicen, che, hace falta este deporte. Acá en Pairó les gusta el volei. Listo, vamos con el volei. Y así estamos armando toda una estrategia para darle mayor importancia también a los pueblos del interior. Siempre se ha centralizado mucho en Magdalena. Nosotros queremos trabajar mucho con... Federalizar más. Federalizar y por eso la lista de candidatos nuestra es muy federal. Y tenemos equipos de trabajo en todos los pueblos del distrito trabajando. En cuestiones de cultura también. Este año, ahora con las vacaciones de invierno, nos llevamos Cine a Babio, Cine a Pairó, a Vieites. Estamos llevando la cultura a distintos pueblos de Magdalena. Estamos trabajando mucho con las escuelas. Así que bueno, la idea es seguir trabajando y obviamente no olvidarse del problema principal que hay en Magdalena, que es la falta de empleo, la falta de viviendas y la ampliación de los servicios. Eso va a ser lo primero que vamos a gestionar. Pero sin duda, lo que es vivienda, lo que es ampliación de servicio y lo que es empleo depende mucho de la gestión que se haga con provincia y con nación. Leo, algo sobre provincia y nación te quería preguntar, pero primero quiero quedarme todavía en Magdalena. ¿Cómo pensás que puede ser tu gestión, no? Digamos, tener la posibilidad, el éxito de ser el próximo intendente de Magdalena y vas a tener un consejo deliberante donde tu fuerza, el Frente Renovador no va a tener mayoría, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede trabajar? ¿Te vas a juntar con todos los concejales que en ese momento, o sea, los que van a quedar y los que van a ser electos? ¿Cómo, y cómo, digo, se piensa un recinto legislativo donde, si quieren, te pueden anular, ¿no? No anular, ¿no? Como sería rechazar, digamos, proyectos que vayan proponiendo desde tu Ejecutivo. Sí, la verdad que sería muy egoísta de parte de... Que no sería, digamos, para que la gente lo entienda, lo último para agregar, que no sería lo lógico, ¿no? Los concejales también trabajan para la comunidad, ¿no? No es una fuerza de política que si sos con otro palo te voy a votar que no. No, mirá, sería muy, sería ilógico y no sería coherente que el Consejo Eleganente tome esa postura, no lo creo, porque hay gente inteligente que está trabajando allí. Este es un año particular, un año político, en el cual, sí, la relación con el Consejo no fue de las mejores, pero ¿por qué es un año político? Yo creo que ya el año que viene, cuando todo esté más encaminado, cada uno va a estar cumpliendo su función con mayor tranquilidad y el diálogo y la coherencia va, tiene que reinar. Yo hablo muchísimo con mis candidatos a concejales de mi actual lista y les pido, o diría, les exijo, que caminen la calle. Muchas veces aquí en Magdalena es muy difícil ver un concejal caminando la calle. En campaña sí, en campaña todos caminan, todos van a los barrios, todos son simpáticos, pero durante el año es muy difícil ver un concejal. Entonces yo a mis concejales, que sí puedo decir que cuando entren van a ser mis concejales, les exijo que caminen la calle. Como a mis consejeros escolares les exijo que caminen las escuelas y que vayan a todas y cada una de las escuelas a ver cuáles son los problemas, porque de esa forma se solucionan. Yo no voy a permitir que un concejal, más allá de que son poderes independientes, uno es el legislativo y el otro el ejecutivo, pero yo considero también que somos un equipo y trabajamos en política por el pueblo. Entonces mis concejales van a tener que caminar la calle como si estuvieran en campaña, no solamente para la época electoral. Es especialmente para lo que se trabaja desde el Consejo Deliberante y como vos decís, la coherencia tendría que reinar, porque ellos también estarían, o sería bueno para Magdalena que puedan trabajar en conjunto, ya sean del color de bandera que sean. Sí, sí, es así. El concejal es el representante del pueblo dentro del poder legislativo y la idea, a ver, no es armar un equipo de trabajo porque siempre las discusiones políticas en cuestiones de postura, de filosofía, de ideas, de proyectos, pueden ser distintas, pero hay que discutirlas y llegar a un acuerdo y llevarlas a cabo y no poner palos en la rueda simplemente porque estoy de un lado o del otro. Creo que la política vista de esa forma no construye. La política construye cuando se traducen acciones. Y si empezamos en esta discusión de que si estás de un lado o estás del otro, por esto te lo apruebo, por esto no te lo apruebo, el único perjudicado es el vecino. Sí, ya una de las últimas preguntitas y ya estamos cerrando. Te escucho y te analizo muy concentrado en lo que decís, muy creíble de tus posibilidades de llegar a la intendencia, pero en agosto hay internas. Dentro del Frente Renovador hay otro candidato. Te analizaba y veo que convencido que estás de que tenés la posibilidad no solo de pasar la interna, sino de llegar a la intendencia, Leo. Sí, si uno no está convencido no lo puede encarar a esto. Yo soy una persona que soy muy optimista, pero también soy realista. Uno tiene que ser optimista, pero por sobre todas las cosas yo le digo a todo el mundo y sobre todo hablo mucho con mi familia, lo que más me interesa es que una vez que pase el 9 de agosto y si tenemos la posibilidad que la gente nos elija y pasar a las finales del 25 de octubre, uno se tiene que quedar con la tranquilidad que dejó todo e hizo todo para ganar. Es como en el fútbol. Uno cuando termina el partido y se está duchando tiene que quedarse con la tranquilidad que transpiró la camiseta y que dejó todo y que no se guardó nada y si le tocó empatar, perder, bueno, son circunstancias, pero en ese trabajo estamos y estoy, no es la palabra confiado, estoy con muchas ganas, estoy con muchas ganas de que ya llegue el 9 de agosto, estoy con muchas ganas de sentarme, en ese despacho de intendente y empezar a trabajar porque, te vuelvo a repetir, siento que tengo un gran equipo, que tengo muchas ganas, que encontré un lugar en el mundo, que es mi pasión, que me gusta hacer cosas por Magdalena y lo más importante es que cuando uno sale al pueblo se nota que la gente está agradecida a esta gestión. Aquel que abre la puerta de la casa y ve que por el frente hay asfalto, hay un cordón cuneta, tiene el gas, tiene el agua y va al hospital y ve cómo está y viaja a Vieites y ve la ruta y va al crimen y practica deporte y ve cómo era el crimen hace 10 años que estaba inundado y que corrían caballos y vacas por el crimen y era un campo que la gente mandaba a pastar sus animales y hoy es un lujo y no hay en la provincia de Buenos Aires un centro deportivo como ese y todas las unidades sanitarias que se hicieron en el distrito y todo lo que se ha trabajado por Magdalena, la gente realmente lo recuerda y te lo agradece. Entonces eso a uno lo llena con que una persona te agradezca una mínima acción que hagas en el día, eso ya te hace dormir tranquilo e irte a tu casa contento. Seba, la última mía, ¿cómo imaginas que podés trabajar? Contabas recién del tema de viviendas, el tema capaz de generar más empleo genuino que también muchas veces depende de provincia y de nación, ¿cómo imaginas una intendencia sin la posibilidad quizás de tener a Felipe Solán en la provincia y sin tener a Sergio Massa a nivel nacional? Sé que no lo imaginás, pero uno tiene que plantearse también esas problemáticas que puede llegar a tener a futuro. Mirá, como vos decís, no lo imagino de esa forma. Ayer casualmente estuve en una reunión en Malvinas Argentinas con Sergio Massa, con gente de su equipo, y la verdad que estuvimos viendo algunos números que no son los reales que por ahí se manejan en los distintos medios, creo que hay una campaña para polarizar, y uno vio ya en la elección de Capital Federal que lo que decían las encuestas, las encuestas le erraron por 8 o 10 puntos, y bueno, nosotros tenemos otros números, otros números que marcan que Sergio Massa está creciendo y sigue creciendo y que Mauricio Macri está bajando, con lo cual a nosotros eso nos llena de esperanza, porque sabemos que si Sergio Massa pasa a la interna y el 25 de octubre está en el ballotage, es muy probable que sea el próximo presidente. Felipe Solán está midiendo muy bien en la provincia, muy bien. Felipe Solán es un tipo que ha sido gobernador y tiene experiencia y lo ha hecho muy bien, muy bien, ha ayudado mucho a las fuerzas de seguridad, ha ayudado mucho al campo y agarró la provincia de Buenos Aires cuando era una papa caliente que nadie la quería agarrar en 2001-2002 y se hizo cargo y la sacó adelante y es un tipo que tiene mucha experiencia y ha caído muy bien y está midiendo muy bien en la provincia. Creo que el 10 de diciembre lo vamos a ver a Sergio Massa y a Felipe Solá asumiendo como presidente y gobernador. Si eso no ocurre, nosotros tenemos que reconstruir una relación con la provincia y con la nación, sin dudas. Y bueno, en ese trabajo vamos a estar, uno tiene que ser inteligente cuando está en esto y gestionar por Magdalena, no por estar de un lado o por estar del otro, dejar de ir a golpear una puerta y a gestionar por Magdalena. Eso lo vamos a seguir haciendo, esté quien esté en la presidencia y esté quien esté en la gobernación. Yo voy a trabajar para que Magdalena siga creciendo y siga progresando como todos estos años. Bueno, han quedado seguramente muchas cosas por decir, por contar. Le contamos a la gente que la semana que viene Leo va a estar volviendo quizás con alguno de sus candidatos, concejal o consejero escolar. Así que bueno, ahora le vamos a dar las gracias por estar aquí, Leo. ¿Te has sentido cómodo? Sí, la verdad que sí, siempre que he venido acá me he sentido cómodo, la verdad que nos tratan muy bien. Y bueno, ya te digo, la verdad que encantado y ojalá pueda volver después de la semana que viene, ya pueda volver después del 10 de diciembre como intendente y charlar y poder tener una charla diaria que nos planteen las cuestiones a mejorar. La gestión nuestra como lo estamos haciendo hoy va a ser muy abierta y muy de cara a la gente. Así que en ese sentido no vamos a tener nada que ocultar ni nada que dejar de decir. Ahí está, Lucas. Lo esperaremos entonces nosotros aquí. Bueno. Sí, seguimos. Bueno, nos vamos. Dale. Bueno, nos saludamos como hacemos con los invitados. Muchas gracias por la invitación. A vos. Lucas, nos vemos la semana que viene. Cuando vos me digas. No, mañana, mañana estamos con otro programa. Mañana estaremos acá. Seguimos entonces trabajando para que la gente conozca a todos los precandidatos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vamos. Será hasta la próxima. Muy buenas noches. Chau, chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina